Música Observando la foto digo, ah, pucha, 37 años, era un pibe Estoy con un camarada, un bullo táctico, en el cual en algún momento nos encontramos en el viejo aeropuerto Cuando habían llegado los Pucará, todavía Son lindos momentos, recuerdos imborrables, pero quedaron en el tiempo Tantas cosas diría, pero ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el tiempo? Que siga siendo el mismo dardo que hasta ahora Que mejore un poquito el carácter nada más Que lo que pasó, ya pasó Ya no lo tenemos, en el caso particular yo no le tengo más rencor a los ingleses Me diría que desaguante que acá iba a ser duro Pero que Dios aprieta, pero no ahora Nada, me pondría Me pondría a llorar Y en ese momento, en el caso particular, de esa s baza No, 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 nogewás Bueno, nosotros éramos movilizados, veníamos de la escuela de subvisión de San Quinto Cabral. Nos movilizaron al Regimiento 8, nos destinaron al Regimiento 8. El día 9 de abril llegamos acá a Puerto Argentino en avión. Nosotros salimos formando parte de la fuerza de desembarco de Puerto Argentino, un 27 de marzo. Se produjo el desembarco, ya a partir de las 21 horas comenzamos a hacer los movimientos y colocar todos los pertrechos en los 25 botes de goma. El operativo se llamaba Rosario y ya los argentinos estábamos pisando aproximadamente a las 2 y pico, 3 de la mañana del 2 de abril, las arenas de la playa cercana a Punta Enriqueta. Y en ese momento se me pasó por la cabeza que tenía que estar tranquilo, que tenía que ir viendo a medida que iba pasando el tiempo en las órdenes que me iban impartiendo. Ahí nos enteramos de que nosotros, la sección antitanque y dos piezas del mortero 120, más una parte del CDT del mismo, nos teníamos que quedar en ese sector dándole apoyo a la compañía Ingeniero 9 de Sarmiento. Bueno, yo estaba en el montaje de 40 milímetros Popa Estribor, del portaaviones, ahí cumplía puestos de combate. Crucero de guerra, que se llama la jerga naval, crucero de guerra, cubría en ese cañón, era apuntador de elevación del cañón de 40 milímetros. Sí, teníamos muy conscientes, los marinos somos muy conscientes de que nosotros estamos, cuando zarpamos, cuando salimos a navegar, estamos viviendo en una isla completamente cubierta de combustible, munición, y muchos riesgos se corren, muchos riesgos estando a bordo. Nosotros, como les dije, nosotros estábamos buscando unos pilotos que habían sido tocados por balas enemigas. Esa era la misión del buque. Y nosotros, no les puedo decir bien el horario, pero eran dos y media, una y media, no recuerdo bien. En ese momento nosotros cubrimos combate, porque andaba un helicóptero rondeándonos, sobrevolando sobre nosotros. Entonces, el helicóptero, cuando se aleja de nosotros, nos tira. Y yo les puedo decir que es algo como, se prendió una lucecita allá lejos, en el oscuro, en el horizonte, en plena oscuridad de la noche en el mar, se prendió una lucecita y nosotros, incrédulos, inocentes, creíamos que habíamos encontrado a los pilotos, que ellos nos estaban tirando una bengala. Pero cuando eso, vimos que esa luce se acercaba y se agrandaba. Y cuando impactó en el costado, en el lado de estribor del buque, en una lancha, ahí salen heridos mis dos compañeros, mis dos compañeros, mis dos cargadores, fueron heridos. Era el jefe de grupo, nosotros teníamos la posición, y cumplíamos la función, de no dejar pasar a los ingleses hacia nuestro puerto, hacia el puerto argentino. En este lugar estaba la compañía C, en este lugar donde estábamos, toda esta parte era de la primera sesión de la compañía C. Y sentarse acá, es volver a recordar muchos años. Son muchos recuerdos, son muchas cosas que uno pasó en primera línea, que pasó dando patrulla, el frío, la nieve que cayó ese día antes, cuando fue el combate. Todo eso se me vuelve a la memoria, el estar acá, el decir, uy, mirá, yo estuve acá hace 37 años defendiendo la patria. Tercera vez que vengo a la sigla. La primera, el 2 de abril, la recuperarla. Después vine el 6 de abril a defenderla. Y en esta tercera oportunidad, y después de 37 años, a visitarla, a recorrerla, a tratar de reencontrarme con lugares. Mi pensamiento era que algún día tenía que volver a este suelo, suelo nuestro, para poder homenajear a los valientes que han quedado en su historia del mismo. La primera, la segunda Yo escribí de que en el futuro los argentinos tienen que luchar por este... por este suelo porque es nuestro. A mis gobernantes, que luchen diplomáticamente para recuperarlas. Y ahora que conocí estas islas, con mucho más razón se los pido, por toda nuestra juventud y niños argentinos. Respeten nuestra bandera nacional y luchen por tener un país que nos sintamos orgullosos. Pasó acá que no fue una derrota de Argentina, y que Argentina tiene... Mi legado para las futuras generaciones es mantener la lucha desde cada lugar para que algún día vuelva a framear la bandera argentina en nuestras queridas Islas Malvinas. Dejo realmente, si alguien la habla en algún momento, lo que nosotros queremos por nuestras Malvinas. Ya estoy harto de esta guerra Y si te vuelvo a escribir Tal vez sea desde el cielo O me encontrará José Y jugaremos de nuevo